Can Yaman se reunió con Sla Turcoglu y Faruk Turgut en Cane. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Can Yaman se reunió con Sla Turcoglu y Faruk Turgut en Cane. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can Yaman y Demet Ostemir. Si bien se esperaba que Can Yaman y Demet Ostemir sumieran, la verdadera sorpresa vino de la mano de Faruk Turgut. En su declaración, Faruk Turgut admitió la cooperación entre Can Yaman y Sla Turcoglu. Aquí está el nuevo favorito de Can Yaman. La muy comentada declaración de Faruk Turgut. Ahora siéntate y míranos con atención. Asegúrate de que la noticia que recibas te sorprenda. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Can Yaman y Sla Turcoglu se encuentran en Can. Cranberry Servet dejará su huella en la Feria MiG Televisión, que se celebrará en Can los días 8 y 11 de abril de este año. Faruk Turgut y Sla Turcoglu también asistirán a la feria, que se llevará a cabo por invitación especial de Cranberry Servet. Faruk Turgut también se reunirá con Can Yaman antes de esta feria. Los fanáticos que escucharon que Can Yaman y Sla Turcoglu se unirán ya comenzaron a preguntarse sobre la armonía de los dos. Veamos si de esta reunión surgirá alguna colaboración. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Considera que Can Yaman y Sla Turcoglu son compatibles? También este año se espera con gran expectación la Feria MiG Televisión, uno de los eventos más prestigiosos de la industria televisiva mundial. La feria, que tendrá lugar en Can del 8 al 11 de abril, acogerá nombres famosos y ofrecerá la oportunidad de presentar los proyectos más recientes del mundo de la televisión. Uno de los nombres destacados de este año será Faruk Turgut, que saltó a la palestra con la serie de televisión turca Cranberry Servet y Sla Turcoglu. Uno de los actores principales de la serie. Participación de Faruk Turgut y Sla Turcoglu. El hecho de que el productor Faruk Turgut y la actriz principal Sla Turcoglu del equipo de Cranberry Servet y asistan a la invitación especial a la Feria MiG Televisión ha emocionado a la audiencia. Este evento especial también mostrará una vez más los impresionantes logros de las series de televisión turcas en el ámbito internacional. Encuentro con Can Yaman. Los planes de Faruk Turgut y la actriz principal Sla Turcoglu del equipo de Cranberry Servet y asistan a la invitación especial a la Feria MiG Televisión ha emocionado a la audiencia. Este evento especial también mostrará una vez más los impresionantes logros de las series de televisión turcas en el ámbito internacional. Encuentro con Can Yaman. Los planes de Faruk Turgut de reunirse con Can Yaman antes de la Feria han despertado una gran curiosidad entre los aficionados. El encuentro de dos nombres famosos causó amplia repercusión no solo en el mundo empresarial sino también en las redes sociales. Especialmente la posibilidad de que Can Yaman y Sla Turcoglu se unan ha creado entusiasmo y expectación entre los seguidores del dúo. Curiosidad de los fanáticos. El encuentro de Can Yaman y Sla Turcoglu en Can dejó muchas preguntas en la mente de los espectadores. Preguntas como si el dúo tendrá una colaboración armoniosa, si esta reunión es solo un evento social o el presagio de un nuevo proyecto, se han convertido en tema de extensas especulaciones entre los fanáticos. Compatibilidad de Can Yaman y Sla Turcoglu. Entonces, ¿cómo se puede evaluar la armonía de Can Yaman y Sla Turcoglu? Teniendo en cuenta las actuaciones y la armonía en pantalla de los dos actores exitosos en proyectos anteriores, se cree que su colaboración podría crear un nuevo fenómeno en el mundo de la televisión. Sin embargo, los espectadores tendrán que esperar a la feria, y los eventos para predecir lo que realmente traerá este encuentro. Conclusión. La reunión de Can Yaman y Sla Turcoglu en Can puede llevar el éxito internacional de las series de televisión turcas un paso más allá. Los fanáticos esperan ansiosos para ver si esta reunión traerá las buenas noticias de un nuevo proyecto a la audiencia, y siguen con curiosidad la posible colaboración y armonía del dúo. Esta reunión tiene el potencial de mostrar una vez más la influencia del mundo de la televisión turca en el ámbito internacional. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Sin embargo, los espectadores tendrán que esperar a la feria, y los eventos para predecir lo que realmente traerá este encuentro. Conclusión. La reunión de Kan Yaman Isla Turcoglu en Kan puede llevar el éxito internacional de las series de televisión turcas un paso más allá. Los fanáticos esperan ansiosos para ver si esta reunión traerá las buenas noticias de un nuevo proyecto a la audiencia, y siguen con curiosidad la posible colaboración y armonía del dúo. Esta reunión tiene el potencial de mostrar una vez más la influencia del mundo de la televisión turca en el ámbito internacional. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!